Cuidado ¡Pilo las puedo adivinar cuando me miras! ¡Cuidado, mucho cuidado! Yo soy de vuelta cuando tú ya has comenzado ¡Suscríbete!! ¡Cuidado! No estoy tan ciego para dejar de continuar con este juego Cuidado, cuando quisieras tú dejarme a un lado Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás llorando Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado Porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver limpias la frente Cuidado, no estoy tan ciego Para dejar de continuar con este juego Cuidado, cuando quisieras tú dejarme a un lado Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás llorando Cuidado, cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado Porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver inclinarás tu frente Tu vida me pregunté Tu vida me pregunté Tu vida me pregunté Gracias por ver el video.